Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit y aquí tenemos una sección de motos clásicas años 70-80 totalmente originales. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una Café Racer original de los años 70 que justo tengo detrás mío. Pero antes os quiero enseñar a modo recordativo, por ejemplo, la Dunstall. Esta Dunstall sobre Honda CB750 Ford, esta otra Dunstall sobre la misma base 750 Ford, Blainac, 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 Blainac. Ahí tenemos una Daytona, una Japauto, la moto Martin, seguimos con la Baumeister, Dresda, Dresda y Shepard. Estas son motos muy especiales que se fabricaron durante los años 70 y 80 por constructores que se convirtieron en marca. Y por ejemplo, guiándonos sobre las Dunstall, que son motos inglesas, es una marca inglesa que comenzó fabricando chasis y demás componentes para sus motos locales, pero que más tarde se puso a trabajar sobre modelos japoneses como podéis ver en estos dos casos. Aquí más en detalle entramos, como veis esto es un cubre depósito, este es el depósito original y este es el depósito en fibra. Es un cubre depósito, también los hacían depósitos en fibra totales, esto es un depósito original. Pero bueno, ahora pasaremos a la que nos ha llegado, que es una moto increíble y aquí la tenemos. Vamos, quizás os diga algo en nombre del Rickman, pues bien, era otro preparador inglés que customizaba motos. Tomamos una vista lateral, ya veis que es una moto preciosa, única y todos los adjetivos que se me ocurran son buenos. Sobre base, Kawasaki, una 900, subida a 1.105 de cilindrada. Esto es lo que hacía el preparador Rickman, la subía en cilindrada, les ponía carenados, eran motos deportivas. Y comenzaremos por la parte delantera, ya veis que es un modelo con radios, doble disco, también es habitual verlas en vez de radios con llantas de aleación como el de la Japauto y la Dresda. Está en perfecto estado, está muy bien conservada y en parte restaurada, pero sí que tiene sus desperfectos. Por ejemplo, el asiento tiene aquí un descosido, que será cuestión de pegarlo. Los reposapiés traseros, bueno, son los delanteros, que están retrasados, quiero decir, son más modernos, no son los originales. Habrá que procurar conseguirlos, pero bueno, por lo demás está totalmente original. Hay un detalle que me dejaba, que la moto está parada, pero voy ya a 210 por hora. Así que cuando la arranque, imaginaos, voy a esperar. Fuera bromas, seguimos con la moto. Escape Sebring de la época, muy silencioso, por cierto, pese a ser un escape deportivo. Aquí tenemos una moto monoplaza, bueno, es mi plaza. Se ve aquí un escalonado y conserva los estriberas. Pero si bien es cierto que también hay Rickmans, que los asientos los echan hacia adelante y los convierten en monoplaza. Todavía no sabemos qué hacer, yo creo que se va a quedar a mi plaza por funcional y que tampoco pasa nada que esté un poquito más largo. La matrícula provincial de Madrid, del año en el que se importó. Los amortiguadores Coni, los mejores de la época. Y bueno, disco de freno trasero, ya lo veis. Va por cadena. El chasis, no sé si lo habéis apreciado, un tipo cromo especial, aquí que refleja más. Los chasis habituales son en color negro. Pues bien, estas preparaciones Rickman, era habitual tenerlo cromado, tipo Moto Martin. Y bueno, siguiendo en detalle, ya veis aquí la bandera inglesa, dock. Los carburadores, aquí está la rampa, el tirador de aire. Es una moto, tiene también una fuga de gasolina en los grifos. Están, a ver si veis ahí la gotita, ¿veis que está un poco húmedo esa zona? Pues bueno, tienen una pequeña grieta los tubos de gasolina a cada lado, que es por la vejez y el desuso. Será cuestión de reponer unos nuevos o podríamos también cortar la zona afectada y volver a empalmar con el grifo para evitar esta pérdida. Si os fijáis, he puesto la moto en este taco y está empapado de gasolina. Aquí no gotea, sino que resbala por la pata, cae de los carburadores y acaba en el taco. Pero bueno, esto es de fácil reparación y en breve nos pondremos con ella. También hemos puesto una batería nueva, las bujías son nuevas. Hemos reboseado el nivel de gasolina, estaba al gusto por lo que comentábamos, pero bueno, la hemos puesto con gasolina nueva. Esto la verdad que lo tendremos que abrir los relojes con cuidado, porque este se ha quedado loco. Y el de las revoluciones tampoco funciona. Aquí tenemos, a ver si lo alcanzo a ver. Este es el cable de la sirga y se ve que está salido ahí, ¿lo veis? Un roto, pues bueno, un recambio de 8 euros o 10 euros, que lo pondremos enseguida. Los colectores en muy buen aspecto, si os fijáis la moto no la ha arrancado y enseguida os muestro cómo funciona. Aquí tiene también para opción de intermitentes, pero bueno, comentaros que Rickman sacó sus motos con el kit para andarlas así, tal cual, y se podría circular con ella por la calle sin intermitentes. Eso sí, tendríamos que colocarle unos retrovisores, eso sí que es obligatorio. Pero bueno, por lo demás os voy a enseñar también las piñas, son las suyas de Kawasaki, los puños sí que son más especiales, supongo que son de la época. Aquí se ve que el manillar tuvo alguna caída y está enderezado. La tija es la original suya con este soporte artesanal Rickman para suplementar la altura del velocímetro, acorde al carenado. Veis los dos relojes que están ahí bien presentados, centrados. Aquí otra vez la marca del fabricante. Este, el faro es el suyo original, solo que he recolocado. ITV recién pasada, así que tenemos para dos años. Aquí tenemos 903 de cilindrada, esto era la Kawasaki Z900 o KZ900, que conocía de las dos formas, original 903cc, pero con la preparación Rickman se subían a 1105. Un auténtico cohete. En los años 75, imaginaros a este bicho con entorno a 100 caballos por las calles. Aquí tenemos Double Overhead Campas. Double Overhead Campas, eso significa dock. Rickman Cafe Racer, que no, Cafe Racer es de, no sé, Custom Replica. Y bueno, réplica era por la customización que se hacía a modo deportivo. El tapón de gasolina, también muy especial, se abre tal que así, para abajo, lo pulsamos a esta altura y lo abriríamos con sus soportes. Esto es un depósito en fibra, pero bueno, con la fibra también hay que tener cuidado. No se oxidan los depósitos en fibra, pero sí que son más delicados. Yo os voy a enseñar por la parte esta. Aquí meto el dedo, mira, está limpio. Por donde está el grifo, mira, lo meto y arrastro ya pintura interna y parte de fibra. Esto es porque se está empezando a desgastar, entonces hay que repararlo, hay que tratarlo, para evitar que vaya más la reparación. Bueno, la vista trasera, Madrid AT, es una moto muy, muy especial. Ya veis que pedazo de discos tiene también en parte trasera. Todo suyo, las estrellas retrasadas, intentaré localizar las suyas. Aquí también arranca pedal, que cuando llegó estaba falta de batería, así que la arrancamos a pedal. Si os fijáis, la voy a bajar, bueno, uff, que se me desequilibra. Tiene mucha compresión. Y ahí llega a tocar, al final lo he hecho. Pues bueno, se puede dar una patada y se esquivaba. Y aquí, me da un poco de sombra, a ver si se alcanza a leer. ¿Veis? Z1E. Este era el mejor modelo de las Kawasaki, de las Z900. Las Z1 eran las mejores, las más cotizadas. Entonces tenemos una moto base Rickman, original 100%, del mismo año que se matriculó. Y la Z1 de motor, así que insuperable. El asiento, os lo muestro también. Si os fijáis, es muy rudimentario esto, con unas cintas para pegarlo. Aquí lo tenemos, las cintas adherentes, estas laterales. Esto es todo fibra. Para quitar el asiento sería con este tornillo, con este otro. Con este otro se retira, aquí asoma la batería. Y voy a hacer una vista inferior para que veáis la estructura del chasis. Por supuesto, hay también el cable para las conexiones eléctricas. Y se empieza a ver ahí cómo acaba el subchasis. ¿Lo veis? Pues era habitual en este tipo de motos elevarlo hacia arriba a modo de soporte. Ahora estaría así el subchasis, para que esto no se hagas de ninguna manera. Aquí está el punto de apoyo y dentro está el subchasis tubular. Y bueno, ponemos otra vez el asiento con las dos manos. Esto es un poco apaño, pero bueno, deportivo de la época. También con su acolchado de depósito para no marcar nada, poder apoyarse bien e integrarse en el carenado. Le damos al contacto. Las luces en off, la batería está nueva. No ha arrancado la moto. Aquí tenemos un grifo de gasolina y aquí el otro que los vamos a abrir. Ahí está. El tirador del aire, como os comentaba, le vamos a dar para arriba. A ver si se consigue ver cómo suben. ¿Veis? Ahí tenemos el tirador. Pues para arriba. Se quedarían todas las rampas de carguras tiradas. Y le damos al botón de arranque. Ya veis que las revoluciones no suben. Y le voy a bajar el aire. Y ahora le voy a poner las luces también. Los testigos sí que iluminan todos perfecto. Ya lo veis el neutral. Los velocímetros iluminan. Los cambros son también. El motor suena muy, muy limpio. El escape es bastante silencioso. Voy a apagar las luces para que se centre, para que no se apague, que están las revoluciones algo bajitas. A ver si aguanta. La vista está lateral. Aguanta bastante bien. Esta, por supuesto, se queda para la colección. No la venderemos. Es una moto muy, muy, muy especial. Veis como succiona el aire. Ya se está. las luces puestas a ver si aguantan está en el límite pero bueno mejor dejar las revoluciones bajas al principio porque una vez entra la moto en calor ya se suben ellas por sí solas y si subimos ahora las revoluciones luego la moto se quedaría en torno a las 2000 vueltas esto es demasiado y bueno espero que os esté gustando el vídeo ya repararemos esto intentaremos conseguir los depósitos a pies transhirus la gasolina también es posible que reparemos también el depósito en fibra pero bueno son reparaciones menores que seguirán haciendo y sin duda ganarán mucho y esta moto la verdad que nos dan muchas ganas de sacarla a la calle así que es posible que haya vídeo con ella rodando venga eso es todo nos despedimos y un saludo